Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por Smart Gas, tu gasolinera de confianza, carga inteligente, carga Smart Gas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! Bienvenidos gente al podcast que ya existe. O no. O no. El día de hoy traemos a alguien desde Tarragona, España. Si te estoy mal, si no estoy mal, ya me compiló. Lo dijiste perfecto, lo dijiste perfecto. Ok. George Five, la verdad, un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto también para mí estar aquí contigo y charlar un ratico de música y de la vida y de lo que haga falta. Y de todo. Yo soy de Los Mochis, por cierto, Los Mochis Sinaloa. De aquí es Belanova. No sé si la conozcas. La verdad es que no. Tengo muchas ganas de ir a México en general y probablemente vaya en breves, pero de momento no conozco México, no conozco nada de allí, pero tengo muchas ganas de ir. ¿A dónde quieres venir? A Ciudad de México, me imagino. Sí, en principio voy a ir a Ciudad de México por temas de trabajo, de producción y eso. Pero bueno, depende del tiempo que tenga, pues igual me entretengo más y visito un poquito más o menos. Depende porque mi horario, mi schedule y todo como me organizo, depende. Casi que voy al día. Sí, sí. Muchos creadores de contenido que vienen aquí a México a grabar vienen de que es súper poquísimo. De hecho, me toca, bueno, consumo yo a Javier Santaolalla y a otros creadores del gremio musical también vienen de que dos, tres días y se van y están yendo y viniendo. No, yo si voy no voy a venir por dos, tres días. Mínimo vendré diez, doce, seguro, seguro. Sí, es que lo tiene que valer a donde quieras. Yo creo que viajes en un plazo de una semana es óptimo para poder procesar todo lo que está sucediendo sin sentir que vives al límite. Totalmente. Pero bueno, empezando ya más o menos, bueno, más orientados a lo que haces, me topé un video ahí que tienes con la UNOA. Sí. Y me voló los sesos. O sea, créeme que yo, bueno, para empezar, siento que no tengo ni el lenguaje, ni la experiencia, ni el tiempo de vida suficiente para poder comprender todo lo que tú haces en tu contenido porque pues yo no me dedico a la música. Bueno, yo tengo ya alrededor de dos años con un vocal coach y sí tengo, por así decirlo, un oído musical un poco domado, una musicalidad interna de intuición ahí presente, ¿no? Pero, o sea, es muy diferente a lo que alguien con un estudio profundo acerca de la música puede llegar a tener. Y me pareció sorprendente que te veías asombrado completamente con todo lo que te estaba diciendo la UNOA. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, tú como, tú como, sabes, como con este terreno ya, ver que alguien lo pueda hacer tan naturalmente sin tener ni idea de lo que hay detrás. O sea, ¿cómo es? A ver, es que el caso de Lau es muy extremo. El caso de Lau es muy extremo porque yo conozco a muy buenos músicos porque evidentemente son músicos que no tienen una formación y que tiran de recursos, de oído, lo cual es magnífico. Yo siempre abogo por, o sea, no creo que sea imprescindible saber música para disfrutar de ella, incluso para vivir de ella. Que es un complemento, es un add-on, seguro, pero que se pueden hacer muchas cosas sin ella. Pero es que el caso de Lau es no tener ningún tipo de conocimiento de armonía, ni de solfeo, ni saber nada de lo que pasa, más allá de... Ni siquiera los acordes se sabía. Nada, nada, nada. O sea, ese tipo es como... Más allá de cómo coloca ella las manos y cómo lo escucha en su cabeza y lo reproduce. Y además, para los que nos estén escuchando y no sepan quién es Lau Noa, os invito a ir a verla, que además es una buena amiga. Y tiene un NPR Tiny Desk, por ejemplo. Y lo que hace es muy complejo. Es muy complejo, armónicamente muy complicado, muy... Nada... O sea, no es la típica cantautora de do, fa, sol, la menor y ya está. Ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo porque a pesar de que yo la conocía y había hablado con ella, no sabía que ella no tenía ni la más mínima idea de música. Entonces, bueno, perdón. Que no tenía ni la más mínima idea de música formal reglada. O sea, evidentemente de música sabe muchísimo, pero entendida como tal, ¿no? Y claro, fue muy sorprendente. Fue muy guay la entrevista con Lau. Sí, sí. O sea, tu rostro creo que dice más que todo el video en sí. Sí, sí. Es impresionante. Yo creo que también me eché el Tiny Desk y fue como, no puede ser. O sea, si tú me dices que... Si yo voy aquí a, ¿sabes? No sé, a cualquier evento y me dices que esa persona que estoy viendo enfrente no tiene ni idea de lo que está tocando teóricamente, me queda un pelón. Es una locura. Es que tengo el cabello largo, ¿sabes? Es realmente una locura. Y más que Jacob Collier, que está como que es completamente al opuesto, ¿sabes? Como tú lo dijiste, probablemente uno de los Mozarts de este siglo, que vaya a ser estudiado como uno de los Mozarts de este siglo, la admire o la haya incluido en su repertorio para un concierto, es impresionante. Pero al final es porque tanto Jacob como cualquier músico, da igual con mayor o menor formación, es capaz de reconocer cuando hay un muy buen músico delante, independientemente de que tenga o no tenga estudios. Y yo veo a Lau tocar y digo, es un musicazo. El detalle de que sepa o no lo que está tocando es irrelevante, es como, da igual, o sea, es un musicazo. Entonces Jacob, evidentemente, es otro musicazo con muchísima formación reglada de música, pero es capaz de decir, buah, esta chica es la bomba. Sí. Hay un comentario que utiliza Are, no sé si lo conozcas, es un vocal coach de español. Sí, lo he visto alguna vez, lo he visto alguna vez. Que dice acerca de Dimash, Dimash Kudaibergen, no sé, que dice que da asco de lo bueno que es. Creo que estamos en el caso de Jacob. Sí, probablemente, probablemente. Y hasta llega a dar envidia, ¿no? Porque es como que, ¿cómo es posible que yo con tanto que sé no puedo lograr hacer ni una miniscuridad que tú? Bueno, pero porque Lau es un talento natural, es un genio, es un genio, o sea, simplemente es un genio. En lo suyo, o sea, te puede gustar más, te puede gustar menos su música, puedes conectar más o menos, porque yo entiendo que lo que hace Lau no es para todos los públicos, ya que hay cosas que son un pelín como complejas y para un oído más acostumbrado al mainstream, pues probablemente le cueste un poco más entrar en el mundo de Lau, pero a quien le guste le flipa, ¿sabes? Y es un genio, objetivamente hablando. Es increíble, si algún día tenga la oportunidad de conocerla, la neta estaría encantadísima. Pues ella va bastante por allí, porque como vive en Estados Unidos, se hace giritas por Latinoamérica y por México, seguro que, creo que este año pasado fue y seguramente este año también irá, o sea, que seguro que tendrás la oportunidad de conocerla en algún momento. Ojalá, porque la verdad también siento que es un buen, como que una buena esperanza para la gente, por ejemplo aquí en México que es de escasos recursos o que ve a la música como un camino, ¿sabes? Que no hay manera de abordarlo para poder sustanciar tu vida económicamente sin sentirte juzgado con la sociedad, o sea, porque está el, ¿sabes? El estigma todavía de que si te dedicas a la música es probable que batalles mucho para poder tener una calidad de vida buena. Bueno, pues que eso es cierto, ¿eh? También ahí es cierto. Eso es cierto en todas partes, sí, sí, eso es cierto en todas partes. Es decir, vivir de la música no es sencillo en ningún lado del mundo, yo creo. Pero se puede, se puede, se puede, se puede. Pero es difícil, es difícil en México, es difícil en España, es difícil en Estados Unidos, es difícil en cualquier parte del mundo, yo creo. En general, evidentemente hay excepciones, pero en general no es la carrera más sencilla que existe, claramente, la carrera de música. Bueno, cualquier carrera artística yo creo que no es sencilla. Totalmente, totalmente. O sea, y entre más anichada, menos, ¿no? Sí, sí. Por eso muchos tienen que hacer recursos de lo mainstream para poder comer un poco o primero hacer mainstream y luego hacer lo que en realidad querían hacer, como lo que pasó con Residente y Calle 3 en este caso. Totalmente. Pero sí, lo que te decía es que ella es como una luz al fondo del pasillo para la gente que a lo mejor tiene ese talento y no está desarrollado todavía para poder dedicarse en un punto. Obviamente no va a ser igual que ella, cada quien tiene que usar su propio camino, pero ahí está el incentivo de que si esta persona puede lograrlo, a lo mejor alguien que tampoco sabe de teoría musical o ha tenido clases, pues puede llegar a encontrar su camino. Por supuesto. Lo mejor es no mirarse demasiado en lo que hace cada uno, es decir, cada uno tomar su propio camino, como tú muy bien has dicho, porque en el caso del Aul me parece extremo, como te he dicho. Pero sí que es cierto que hay muchísimos músicos que conozco, con los que me he topado, que viven de la música y no son músicos reglados. Mira, la misma banda con la que yo toco, que tengo, bueno, es una banda con la que toco mucho por Europa y hacemos bolos a nivel internacional, creo que hay de los cinco miembros del grupo hay tres que no saben música. Y es una banda que vive muy bien además de hacer conciertos, o sea que no es necesario, no es estrictamente necesario. ¿A ti no te ha tocado alguna vez poner tu medida de éxito con la medida de éxito de alguien más en el ámbito musical o en el ámbito personal? ¿A qué te refieres con la medida del éxito? Por ejemplo, lo que decías, que no hay que mirar, o sea, no hay que… Ah, bueno, hombre. ¿Sabes? Fijar tus objetivos de vida en los objetivos que ha logrado alguien. Es totalmente inevitable que eso suceda. Eso nos ha pasado a todos y sé que me seguirá pasando, pero es una cosa que llevo años intentando trabajar para que no me afecte y para que cuando haga esas comparaciones sean en clave positiva, nunca en clave negativa, nunca en clave de por qué ese está triunfando y a mí me está costando, ¿no? O sea, porque ese tipo de lectura no aporta nada. Pero la que sí que aporta es decir, vale, ¿qué es lo que tiene aquella persona que la está pegando fuerte, que yo no tenga y hasta qué punto puedo mejorarlo para llegar a tenerlo? Si lo miras desde ese punto de vista creo que es muy positivo espejizarse con alguien, pero siempre teniendo en cuenta eso y que no te vengas abajo. ¿Sabes lo que quiero decir? Ajá, que suena muy fácil igual. O sea, aunque tengas tiempo tratando de lidiar con ellos, suena más fácil decirlo que hacerlo. No, por supuesto, por supuesto. Yo soy el primero que tengo muchas veces que si tengo un mal día, miro redes y veo según qué, me caliento. Pero bueno… ¿Qué te ha tocado ver así que es la última? ¿O prefieres no hacerle que tenerlo? No, a ver, como te digo, ya hace un tiempo que lo llevo trabajando y lo tengo muy superado. Pero sí que es cierto que en ocasiones veo a gente en redes… Ahora la verdad es que estoy en un momento en que me afecta muy poco, pero me ha afectado ver a gente en redes, bajo mi punto de vista, con no mucho talento, petándolo, ¿no? O sea, y teniendo mucho following, muchos suscriptores, etcétera, etcétera. Y yo al final, sobre todo al principio, cuando te estás intentando hacer un hueco en el mundo de la música a nivel global, porque yo llevo viviendo de la música desde que tenía 16 años, pero no es hasta hace un par de años que he empezado a trabajar un poco fuera de las fronteras, ¿no? Y hacerme un poco más… no sé si llamarle conocido, pero bueno, por YouTube, ¿no? Entonces, sí que es cierto que antes, cuando yo no tenía esto y no sabía que podía llegar a conseguir lo poquito que he conseguido hasta ahora, pues bueno, a veces lo veía y me entraba la mala leche. Sí, sí. Pero siempre hacia adelante, ¿no? Es una cosa que ahora tengo muy asumida y lo llevo muy bien, la verdad. Y solo me fijo en gente que me va a aportar cosas. O sea, si veo a alguien que digo, bueno, tiene muchos suscriptores, pero es que no me interesa lo que haces, simplemente cambio de tercio y ya está. O sea, que no… todo bien. Todo bien. Todo correcto, como dice ahí Auronplay, ¿no? Correcto. Es Barcelona también, ¿no? Sí, es muy cerca de donde vivo yo, sí, sí, sí. Como a una hora, tengo entendido. Sí, más o menos, correcto. Te estás bien informado. Así es. Ahorita que mencionas lo de que tú sientes que no tienen mucha calidad musical, creo que fue la palabra que usaste, o ¿cuál fue? Disculpa. ¿Talento igual? No lo sé. Talento, calidad, no sé. Hay mucha… bueno, voy a partir por un comentario que hizo una maestra, porque yo estudié arquitectura. Vale. Y uno de los temas que se ve en la arquitectura es, ¿la arquitectura es arte o no es arte? Entonces, ella para poner un buen preámbulo, empezó preguntando, ¿qué es lo que distingue el arte de la artesanía? Y yo estaba como que, ¿sabes? En plan, pues, esa es una buena pregunta. Y ella nos dijo que la artesanía no trasciende y el arte sí. Entonces, yo empecé a preguntar… Es muy buena esta, ¿eh? Pero, a la vez, yo empecé a preguntar, ok, pero si te fijas, las artesanías también trascienden. Porque, o sea, si tú empiezas a pensar en artesanías de una ciudad, por ejemplo, aquí en Mazatlán, artesanía sería algo que se puede hacer en producción y que no necesita mucha complejidad para hacerse y que es un poco masivo y se vende fácil, ¿no? En Mazatlán tenemos unos vasitos representativos con ranas alrededor que son hechas con plastilina y horneados y así. Y tenemos también la típica taza de barro que dice el nombre de tu ciudad o del sitio turístico donde estás visitando. Y yo me quedo, pues, o sea, la artesanía entonces también tiene un punto de trascendencia sin llevar a cabo el personaje detrás, ¿no? Pero, ahora yo me pregunto, ¿en la música esto existe? Es decir, ¿tenemos una especie de arte contra artesanía en la música o qué es lo que hace que algo trascienda dentro de la música dentro de tu punto de vista? Porque yo siento que no he vivido lo suficiente para decir, oye, a lo mejor esto ya no va a trascender. Que lo puedo ver porque ha trascendido ya bastante. Yo escucho bastante música antigua por los orígenes de mi crecimiento. Mi padre me ponía cierto tipo de música, etc. Pero siento que ahorita estoy como que en ese punto de que no sé si yo tenga la batuta para decir ahorita la música no está trascendiendo. Lo mainstream, al menos. Bueno, es una pregunta heavy. A ver, yo no sé si lo compararía con artesanía. No sé si habría el equivalente entre artesanía y arte en la música. Probablemente lo hubiese, pero lo que sí que tengo claro es que hay cosas del mainstream. Y vamos a hablar del mainstream ahora porque es como lo más sencillo, ¿no? Hay cosas del mainstream que van a trascender y hay muchas que van a quedar en el olvido. Entonces, tú puedes sacar una canción que en el momento tenga cierto impacto y dentro de seis meses nadie se acuerde de lo que has hecho. Y dentro de dos años, desde luego nadie. Y dentro de diez, seas una mota de polvo, ¿vale? En cambio, hay cosas del mainstream que se están haciendo ahora y te podría nombrar a, por ejemplo, el Future Nostalgia de Dua Lipa como un álbum que yo estoy convencido que dentro de... Sí, el de The Weeknd también, que vi tus análisis. El de The Weeknd también. Que dentro de diez, doce, quince años eso va a trascender dentro de ser mainstream, ¿vale? Entonces, no sé hasta qué punto compararlo con artesanía y arte. Es decir, no sabría cómo diferenciarlo, pero sí que creo que hay ciertas personas que han innovado, que han hecho algo, bueno, en parte relevante y en parte diferente, siempre teniendo en cuenta que las referencias y las reminiscencias de la música pasada están en todos, en mí como productor, en mí como artista y en todos como artistas y productores. Pero bueno, que llegan a un punto en que lo que hacen es como, ya no te digo una mejora, sino una variación de algo que ya hemos escuchado, pero que trasciende. En cambio, hay muchas otras cosas que yo escucho hoy en día y que analizo para mi canal que tengo muy claro que lo vamos a escuchar hoy y pasado mañana y yo no me acordaré de qué es eso. Sí, como Saoko, ¿no? Que hiciste el análisis de que estaba cometiendo un error, Rosalía. Bueno, a ver, Saoko ha sido muy bestia el vídeo, cómo me ha funcionado y todo, lo cual, oye, yo encantado. Sí, comparé las vistas de tu canal y fue como que, wow. Pero también te digo que yo creo que hay mucha gente que no me ha entendido. O sea, hay muchísima gente que me ha entendido y me ha dicho, oye, estoy de acuerdo contigo. Ha habido otra gente que me ha entendido y me ha dicho, no estoy de acuerdo contigo, pero entiendo tu punto. Y en cambio hay otra gente que esos son los que más, bueno, que menos me importan en realidad, pero que más me sorprenden, que es gente que no se plantea tener un oído crítico y escuchar y saber si eso te gusta o no. Es como, estás atacando a mi artista favorito, no quiero saber nada de ti, eres un imbécil, ¿vale? Entonces, la gente que ha reaccionado así, primero de todo, me dan absolutamente igual, pero no entienden que yo lo que estoy diciendo es desde una admiración. Es decir, yo no estoy destrozando a Rosalía. Sí, porque comparas con el disco de Marqueremo. No, y con muchas cosas. Es decir, a mí Rosalía como artista, en general, me parece la bomba. Y precisamente porque me parece la bomba, pues a mí no todo lo que es. Es como si, no sé, por ejemplo, The Weeknd, ¿no? A mí el disco anterior de The Weeknd me pareció la leche. Este último no me parece tan la leche. ¿Qué tengo que hacer? ¿Decir que me encanta si no me encanta? No. Yo digo la verdad, yo digo el otro me gustaba más y al final es mi criterio, que yo no soy nadie más que nadie. Simplemente soy un productor musical que tiene un canal de YouTube. ¿Que no te gusta lo que digo? No lo mires. Si es que nadie está obligado a hacerlo. Es muy sencillo, es muy sencillo. Es muy sencillo. Y yo al final me cansé de repetir porque además no soy nada fan de hacer, y de hecho lo puede comprobar cualquiera mirando cuatro vídeos seguidos, no soy nada fan de hacer análisis a música que no me gusta. O sea, yo siempre traigo a mi canal música que me gusta porque de lo que más me gusta a mí es hablar de música y compartir mis experiencias y mis sensaciones de la música. Entonces no me gusta hablar mal de nadie. Y por eso precisamente... Sí, además que te doy, o sea, te aplaudo por eso porque mucha gente hace, bueno, a pesar del clickbait y todo eso, mucha gente se basa un poco también del llamar la atención de la gente con uno que otro video esporádico de hate, ¿sabes? Claro. O una crítica fuerte, ¿no? Claro. Sin embargo, pues tú, o sea, creo que dice mucho de ti la profesionalidad y la moral que tienes en cuestión de lo que haces, ¿no? Te lo agradezco, pero es que te juro que no es un tema de... es que no me gusta. Es decir, no me gusta lanzar mierda a nadie. Entonces, para mí hacer ese vídeo, en parte, no fue fácil porque a mí Rosalía es una persona a la que admiro mucho, que el malquerer lo tuve en bucle durante mucho tiempo y que precisamente por eso hacer un vídeo diciendo no me gusta lo que estás haciendo es jodido. Pero es que te digo una cosa. Yo tengo amigos en común con Rosalía, ¿vale? Porque al final Rosalía es de un pueblo que está a 40 minutos de mi casa y tengo amigos en común. Yo no he hablado nunca con Rosalía. Pero es que si yo me encontrase a Rosalía en una reunión, yo le diría lo mismo y se lo diría con el mismo respeto que he hecho el vídeo. Porque en ningún momento he dicho que sea una mierda. He dicho que a mí no me gusta. He dicho que a mí no me gusta. He dicho el por qué a mí no me gusta. Y igual ella se pone delante de mí y me dice, mira, yo he hecho esto por esto, esto, esto y esto. Y entonces es más fácil entenderlo. Otra cosa que ha pasado es que la gente no entiende que yo estoy valorando una canción. Y yo soy el primero que cuando salga el álbum me gustará escuchar todo el álbum. Y igual entiendo que esto es como una intro, que es uno de los temas menos relevantes del álbum y el resto del álbum es la bomba. Genial. Voy a ser el primero que saldré a decir, me encanta este álbum. Sí, o no. Y también te digo que si no me gusta el álbum, también lo diré. Porque al final yo me he dado cuenta de que mi canal de YouTube es mi espacio para expresar mi opinión. Entonces la gente que le guste, fantástico y que me apoye. Y a mí me encanta la gente que me dice, tío, no estoy de acuerdo contigo, pero me encanta que hagas este tipo de análisis. Es fantástico, si es que yo no voy a estar de acuerdo con muchísima gente y no pasa nada, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es bastante común, yo creo. Además puede que la gente que solo, bueno, que te comente esto, ni siquiera vaya a escuchar el disco completo cuando salga, ¿estás de acuerdo? Probablemente, probablemente. O sea, yo creo que ahorita ya la música en cuestión de lo mainstream por discos no se vende igual que antes. A ver, sí que es verdad que una persona como Rosalía puede sacar álbumes. Yo, por ejemplo, como productor que trabajo con mucha gente, prácticamente no estoy produciendo álbumes. Estamos produciendo singles o como mucho EPs. Porque a no ser que tengas un nombre muy grande, hoy en día la música mainstream no funciona. O también el hecho de no hacer colaboraciones en tus discos, ¿no? Que ahorita se ve muy dependiente la música a través de eso. Claro, pero al final es Rosalía, por ejemplo. Rosalía, el nombre se vende por sí solo. Lo de las colaboraciones yo creo que es una manera muy guay, siempre y cuando no se abuse. No soy muy fan tampoco de los álbumes que son todo colaboraciones, a pesar de que desde un punto de vista de branding y de marketing lo puedo llegar a entender. Pero al final me da la sensación de que estoy escuchando un poco al artista, que es al artista principal, que es a quien quiero escuchar. Ajá. Pero yo qué sé, Rosalía puede sacar un álbum entero sin colaboraciones, por supuesto, igual que muchísima gente puede hacerlo. Pero tienes que tener ya un following y un fanbase importante. Si no, te has jodido. Sí, yo creo que muchos artistas también empiezan por ese lado. Bueno, muchos músicos empiezan con el sueño de poder llenar estadios, ¿no? Y tener una audiencia que los respalde. Y con el paso del tiempo esto se va mergeando, ¿no? Se va disminuyendo, vas encontrando tu propio camino que a lo mejor te es más confortante que lo que tenías planteado en un inicio. ¿Cómo fue tu formación en ese sentido? ¿Tú pensabas en eso en un inicio y luego viste que a lo mejor no te gustaba tanto? No, a ver, yo evidentemente en algún momento siempre lo ha pensado uno. Yo recuerdo cuando era pequeño que mi sueño era tocar en el Royal Albert Hall de Londres. Era como mi sitio, ¿no? Y es decir, sí que ha ido cambiando con el tiempo, pero no es algo ni que anhele ni a lo que renuncie. Es decir, probablemente yo como artista solista es muy poco probable que yo llegue a tocar en el Royal Albert Hall. Si somos honestos. Pero sí es cierto que estoy tocando con gente muy guay y que ese punto de llegar a tocar allí como sideman, como músico, como productor, llámale como quieras, pues bueno, no es una cosa que sea probable que pase, pero podría llegar a pasar. Entonces, desde mi punto de vista, simplemente ha ido virando a un punto en el que me siento muy cómodo, en el que divulgo música, en el que produzco música, en el que puedo… Que mi vida es muy variada. ¿Vale? Es decir, yo en mi día a día… Sí, tienes varias cosas así. Claro, hago desde producción en estudio a sesiones de composición y producción con otra gente, a conciertos, a crear vídeos en YouTube, a hacer streams en Twitch… Hacer podcasts. Claro. Y al final todo esto lo que hace es que mi vida sea guay, sea divertida en general. Estresante también, pero es divertida. O sea, yo rara vez estoy aburrido y eso me mola. Que esto me lleve a un sitio u otro, yo creo que muchas veces estas cosas, como más las anheles, menos posibilidades hay de que sucedan. Entonces, tú trabaja, tío. O sea, trabaja, haz lo que tengas que hacer y si tiene que llegar, llegará. Y ya está. No sé. ¿No eres de esas personas que se centran y, por así decirlo, empiezan a manifestar, ahorita que se está utilizando mucho esa palabra, que se logre algo en sí? ¿O eres más de, ok, yo a lo mío y las oportunidades llegan solas? ¿Qué ideal tienes en ese sentido? Sí que creo mucho en pedirle cosas al universo. Eso sí es cierto. Pero no me quita el sueño. ¿Sabes? Es decir, no es una cosa que me genere una ansiedad. A mí a día de hoy hay pocas cosas que me generen ansiedad. Porque es como que estoy en un punto de mi vida bastante tranquilo. Me genera un poco de ansiedad, por ejemplo, los cambios muy bestias. Y en breve voy a tener que hacer un cambio bestia de sitio donde vivir. Y eso no es que me genera ansiedad, pero es un dolor de cabeza. Pero bueno, pero no pasa nada. Pero es lo que hay, ¿no? Lo haremos y ya está. Claro, claro, claro. Me llama la atención que dices pedirle cosas al universo. ¿Tú tienes alguna creencia en sí? No. Es decir, yo no me he criado en un ambiente religioso. He sido muy curioso en el tema... No, no. He sido muy curioso en el tema de la espiritualidad. Es decir, yo me he leído la Biblia y he leído muchos libros de budismo, muchas cosas. Y no hay ninguna religión en la que crea, o sea, que yo te pueda decir, me considero tal. Sí que si en alguna religión puedo estar más cercano a sus preceptos sería el budismo, pero tampoco me lo tomo como una religión, ni mucho menos. Yo creo en energías y creo en la bondad de las personas. Entonces, no necesito pensar en mucho más allá de momento, hasta el día de hoy. Igual como más viejo me haga y más cerca de la muerte esté, más religioso me vuelvo. No lo sé. ¿Quién sabe? A día de hoy, no. Simplemente te hablo de pedirle cosas al universo porque es como lo siento. Sí. Yo tengo una versión de mi propio... Bueno, no es mi versión, pues. Pero hace poco, haciendo la analogía, descubrí que sí era una versión existente. No sé si te ha tocado ver Evangelion. No sé si eres muy de rollo anime. Lo he sido en épocas, pero Evangelion no lo he visto, precisamente. Ok. Pues te lo explico. Básicamente en Evangelion llega un punto en el que... Bueno, el rollo de Evangelion tiene muchísimos conceptos de deidades, de religión, de ángeles, de la vida y la muerte, etc. Entonces llega un punto en el que todo lo físico-material del mundo de Evangelion se derrite y se convierte en un líquido naranja. Y a mí me valió la atención porque yo tampoco... O sea, yo sí crecí en un ambiente católico. Pero nunca fui... Ni mi familia. Nunca hemos sido así en plan ciegos en la Biblia, ¿no? Ajá. Siempre hemos tenido... Hasta la edad del criterio propio yo creo que alguien se da cuenta que hay cosas que no cuadran. Pero, pues sí, mi mamá y mi papá son creyentes a ese cierto punto. Mi madre más que mi papá. Y me llamó mucho la atención porque yo siempre dudaba acerca de eso. Y de niño sí me presionaba antes de dormir y todo el rollo. Y llegó un punto en el que yo viendo este anime Evangelion fue como que... O sea, es muy acertado a lo que yo siento que es el Dios, ¿no? El universo, el mundo, la energía manifestar en sí. Porque en cierto punto todos somos lo mismo, ¿no? Es como si se derrite todo, pues todos tenemos... Todos somos polvo de estrellas, ¿no? También la típica frase. Y luego me enteré de que esa analogía era una versión del Dios de Spinoza. Y de Spinoza es un pensador de la época de Descartes. En el cual dice que, pues, todos somos como una sustancia en sí. Y después me enteré que esta versión es la que... Creo que es Einstein. Que todos... O sea, un fundamento del de la gente religiosa dice... No, pues es que hasta Einstein creía en Dios. Pero Einstein creía en este tipo de Dios porque estaba fundamentado con un... Con la ciencia, básicamente. Que es que todos tenemos un porcentaje de ADN que congeniamos hasta cierto punto. Y me llamó muchísimo la atención. Muchísimo. Y al parecer todo viene de unas siglas que son LUCA. Que es básicamente el único ancestro común que tiene todo lo material en este mundo. Entonces se me hace súper, súper profundo. Y te pregunto esto porque pues es interesante también ver puntos de vista... Pues de gente que no conoces, ¿no? En este caso también, o sea, con todo esto del de la... Perdón. Con todo esto de la brecha generacional, de la brecha cultural. Pues es interesante como comparar esos puntos de vista. Pero sí, es bastante así. En ese sentido, tú... Para hacer tus cosas, ¿cómo te enfocas? O sea, ¿cómo te mentalizas? ¿Qué ves para crear en sí musicalmente o en videos? ¿Cómo es buscar la motivación? ¿Cómo es enfocarte? ¿Cómo es despejarte? ¿Cómo lo vives tú? No tengo una fórmula matemática y te diría que casi que es depende del día. Hay días que me levanto... Me suele venir muy bien y salir a correr, por ejemplo, y escuchar música. O a veces salgo sin nada. Y ahí es uno de los pocos momentos en los que, como no estoy delante de una pantalla o con un instrumento en las manos, puedo pensar. Puedo pensar y puedo decidir qué haré. Por ejemplo, a la hora de crear videos es bastante sencillo el proceso porque muchas veces son reacciones. Las reacciones son muy fáciles. Es simplemente pensar en qué artista. Me pongo aquí, le doy al play y empiezo a hablar. Y ya está. Y es muy espontáneo. A la hora de componer o de producir, ahí sí que hay días, ahí sí que se complica en ocasiones, ¿no? Porque a veces, al final, componer sobre todo, pero es que producir también es un trabajo muy creativo y en ocasiones no fluye esa creatividad. Y cuando no fluye, tienes que seguir intentándolo y seguir trabajando, pero tienes que asumir y dejarte la posibilidad que no fluya y que no funcione. Y no pasa nada porque así sea, ¿sabes? Entonces, no tengo una fórmula matemática, la verdad. Intento ir un poquito con el flow y según el día haga una cosa, otra. ¿No consideras que el bloqueo creativo es algo que tú tengas registrado en la cabeza? ¿O sí? Sí, 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 y tan. Sí, yo he pasado épocas largas de bloqueo creativo. Pero yo mi bloqueo creativo lo asocio más a la composición de música nueva que no a todo lo demás. Es decir, no tengo bloqueo creativo de mierda, no tengo ningún vídeo de YouTube para hacer o no puedo producir este tema que me han contratado para producir. Es más, no escribo música. Y eso, por ejemplo, ahora llevo bastante tiempo, más de un año, que prácticamente no estoy escribiendo música para mí. Sí estoy escribiendo para otra gente, pero no estoy escribiendo para mi proyecto. Y una de las cosas que quiero hacer el mes que viene, si baja un poquito el ritmo de trabajo, sobre todo de conciertos y de producciones, es irme un par de semanas a algún sitio, ya sea México, o sea Asia, o sea Australia, me da igual. Necesito irme a algún sitio durante dos semanas, desconectar un poco y tratar de escribir. O sea, ¿no has intentado escribir entonces? O sea, ¿el bloqueo creativo en qué consiste? ¿Cómo sabes que tienes un bloqueo creativo? Bueno, a ver, en realidad no te puedo decir que tenga un bloqueo creativo desde un punto de vista de que no lo he intentado. Es decir, en el último año y pico he estado tan a full con canal de YouTube, producción, conciertos, que es que no he... Es decir, cuando tu vida significa todo el rato hacer música, una cosa que debería hacer en mis tiempos libres, que es escribir, no me apetece. Como si le pides a un taxista que maneje vacaciones, ¿no? Me apetece tumbarme en el sofá, mirar una serie o leer un buen libro, o ir a hacer un paseo por la playa. Entonces, es complicado. Por eso creo que me vendría bien hacer un pequeño parón de un par de semanas, porque no puedo hacer más, y dedicarlo íntegramente a encontrarme otra vez y a escribir. Yo creo que no tengo tan bloqueo creativo en el sentido de que no me saldrá nada. Creo que sí, que en cuanto me ponga a escribir sí que saldrán cosas, pero tengo que dedicarle el tiempo. Eso es evidente. Sí, pues si puedes componer para otras personas, ¿por qué no podrías componer para ti, no? Bueno, es diferente, ¿eh? Es diferente componer para otras personas. ¿Cómo es la dinámica? O sea, tú, la gente que llega contigo, tú les compones dependiendo de lo que ellos te dan de herramientas, conociéndolos, tienes que convivir con ellos para poder entender un poco la idea que traen del concepto. ¿Cómo es componer para otros y cómo es componer para ti? A ver, las sesiones de composición, normalmente lo mejor que te puede pasar es que sean en persona, porque suelen ser duras y hacerlas vía online se despersonaliza mucho. Entonces yo intento... Es frío, ¿no? Y eso es uno de los motivos por los que me voy a mudar en breves a la capital de España, a Madrid, porque empiezo a tener varias sesiones de composición y de producción y en España pasa todo allí. Entonces por eso es por lo que en los próximos meses me voy a ir allí. Entonces las sesiones de producción es que alguien surja con una idea o a veces la pones tú la idea. Y a partir de ahí es muy guay si hay varias personas trabajando o se monta un pequeño camp de tres, cuatro escritores. Igual hay uno que está más enfocado en la letra, otro está más enfocado en las melodías, otro es más productor, más enfocado a lo que es la producción. Y nada, es como un brainstorming de cosas y se va intentando armar el tema. Entonces a mí me resulta más sencillo escribir para otros porque no tiene que representarme esa música que yo escribo. No tiene que decir cosas de mí, tiene que decir cosas o etéreas o de esa persona con la que estoy trabajando. Y eso me resulta más fácil. Al final componer para uno mismo no deja de ser una manera de abrirse en canal y soltar todo lo que tengas dentro para bien y para mal. Sí, hacierte una crítica también a ti, ¿no? Sí, por ahí es un poco por donde van los tiros de la dificultad. Es diferente, es muy diferente. ¿Tienes alguna canción que te haya tardado mucho en terminar personal? La verdad es que no, pero porque normalmente, igual la que más he tardado en terminar han sido dos semanas, pero porque soy bastante impaciente. Entonces cuando empiezo una idea y realmente veo que puede tener posibilidades, evidentemente hay millones de canciones, no millones no, pero miles de canciones que he escrito que se han quedado en nada porque han sido una idea que luego en cuanto he desarrollado ha sido como, buf, esto no vale nada. Pero normalmente cuando me hace el click y pienso que puede ser algo interesante, lo intento desarrollar lo antes que pueda. Entonces las mejores canciones siempre son las que vomitas y tal si salen en 30 minutos. Eso sin lugar a dudas. Ok. Te pregunto porque tú con tanto conocimiento y con tantos recursos y luego tantos recursos de postproducción, no sé si llevo un punto en el que tú te abrumes de no saber qué decisión tomar para expresar todo lo que tienes que expresar. En ese sentido, ¿qué pones sobre la mesa primero para poder decir, ok, a lo mejor hasta aquí ya está terminada y si hago, por ejemplo, si la tengo el 80% terminada, el 20% que queda la gente no lo va a… O sea, es probable que la gente ni siquiera lo note, pues. ¿Cómo te estableces tú un límite? Que yo creo que es lo complicado. Es muy complicado eso que preguntas. Es decir, al final, no sé de quién es la frase, pero me parece la más acertada de la historia, lo de que las canciones no se acaban, se abandonan. Y realmente es así. Es decir, tú cuando escribís un tema… Y sobre todo, la canción igual la puedes acabar más, pero por ejemplo, si eres productor, es para volverte loco. Porque siempre puedes retocar algo, siempre puedes… Escuchas una mezcla y siempre… Entonces, con los años yo he aprendido a saber que nunca encontraré… Cuando hago una mezcla o recibo un máster de algo que he producido, barra compuesto, barra lo que sea, nunca va a estar al 100% como yo lo quiero. Pero también sé que lo que me va a costar llegar a ese 100% de dolores de cabeza, de horas que no voy a poder dedicar a otras cosas, no va a compensar. Entonces… No lo vale, ajá, sí. Porque probablemente lo note muy poca gente. Entonces, creo que es importante saber decir… Está bien, está más que bien… Está decente. No es un 10, vale, pero es un 8,5, nos vale 8,5, ¿no? Venga, para adelante, 8,5. Y la gente va a decir, ah, mira, es un 10. Puede, o puede que no, pero hay que saber abandonar. Y yo creo que eso es aplicable a todo, no solamente a un productor musical. Es decir, a los proyectos que salen hay que saber decir hasta aquí. ¿Cuál es personalmente algo que te ha dicho hasta aquí ya no puedo más con esta situación que estoy viviendo? Bueno, probablemente con mis canciones he tenido muchos momentos de decir hasta aquí. De darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y al final decir, bueno, mira… Y yo sé que hay gente que es muy perseverante. No sé, hay varios artistas, hay una artista española que a mí me gusta mucho que se llama Carmen Boza, que recuerdo que su último álbum lo produjo tres veces. Porque el álbum entero lo produjo y cuando lo iba a sacar no le gustaba y dijo, chao, cambió de productor, lo volvió a producir, no le gustaba y al final la producción fue íntegramente suya. O sea, contó con dos productores muy buenos, simplemente no entendieron el concepto de lo que ella quería. Y esto llega a ser un poco enfermizo y hay que ir con cuidado, pero también admiro a la gente que es capaz de hacer eso. Sí, pues Michael Jackson grabó como 64 veces Jam, ¿no? Algo así, ¿te he entendido? Ya, también te digo una cosa, si eres Michael Jackson o eres Bruno Mars, por ejemplo, que tardaron seis meses en tener la versión definitiva de Locked Out of Heaven, todo es más fácil. Sí, sí te vale. Claro, es decir, te levantas un día, vas al estudio y cantas una toma de voz. Uy, no estoy bien hoy. Bueno, pues vuelvo mañana, no pasa nada. ¿Sabes? Normalmente es más sencillo. No le quito mérito, ¿eh? Porque realmente luego al final escuchas la canción y es una locura. Pero bueno, al final en el mundo de los mortales en el que vivimos, pues a veces no tienes el tiempo, no tienes los recursos para procrastinar las cosas en el tiempo tanto. Pero bueno, hay que saber abandonar. O parte de un bloqueo creativo, ¿no? Exacto, hay que saber abandonar, no pasa nada. Sí, es que un creador de contenido que sigo mucho hace la mención de que un bloqueo creativo no es realmente un bloqueo creativo, sino que es un lujo burgués. Así lo plantea él. No es mala. Porque tienes la posibilidad de hacer algo al respecto y tú sabes que puedes hacer algo al respecto, pero solamente en tu cabeza está el bloqueo. Es como una estafa a ti mismo, ¿no? Sí, sí que es cierto que cuando estás en una época de bloqueo creativo o de que te da la sensación de que fluyes menos, probablemente si sigues sacando cosas, sea de la índole que sea, probablemente igual no será la misma calidad que cuando estás fresco. Pero eso no es excusa. Estoy de acuerdo en que hay que… y más en la creación de contenido hay que ser muy constante. Hay que ser muy constante. Y de hecho, Rosalía dice que ella, para salir de ese tipo de cosas, lo que hace es ponerse una fecha límite, un deadline, ¿no? Y también pasó en el último disco de los Arctic Monkeys. Tenían como seis años, creo, sin sacar disco, hasta que la disquera le dijo a Alex Turner de que, oye, ya tenemos que sacar un disco porque si no, pues vamos a quebrar, ¿no? Y pues ya Alex Turner dijo, no, ahora sí ya con esos seis años, según yo, ya salí de mi bloqueo creativo. Necesité seis años para poder sacar este contenido. Y pues ya vimos lo que hizo, ¿no? ¿Qué muy criticado ese disco? ¿Te tocó escucharlo? ¿Te tocó juzgarlo? El último álbum me lo he escuchado muy vagamente, muy vagamente. Yo los Arctic Monkeys los escuché en su momento, pero es que suena atópico, pero es que realmente no tengo tiempo a escuchar toda la música que querría a día de hoy. Es que no tengo tiempo. Es imposible. Sí, imagino que sucede. Pero al principio sí, o sea, eras, bueno, supongo que todavía eres de esos que escuchan música hasta el cansancio en bucle, como me decías ahorita con el mar querer. Sí, sí, pero también te digo una cosa. Desde que soy creador de contenido, creo que cuando no estoy grabando, escucho menos música de la que escuchaba antes, porque estoy saturado. Entonces, muchas veces lo que hago es escuchar mucho podcast y gente que me hable más que que me cante, porque como estoy escuchando música todo el día, tanto para producir como para crear vídeos, o sea, creo que es una de las épocas que no es que nos... estoy escuchando mucha música, pero sí que es cierto que ese punto de ponerme un álbum y saborearlo, ahora igual lo hago menos que antes, pero bueno, es que es natural también el ritmo este que llevo. Sí, igual y hasta a veces uno... Por ejemplo, yo siento que los audífonos ya son parte de mi cuerpo, ¿no? O sea, que estoy constantemente con ellos puestos y me siento hasta raro a veces cuando no los traigo. Sí, sí, sí. Y de repente sí llega esa saturación de que no quiero escuchar podcast porque es todo lo que hago en mi día a día, ¿sabes? Totalmente. Y más yo que me produzco todo, no delego nada del contenido que yo hago y eso es... Claro, tío. Es costoso eso, es un sacrificio muy grande. Y ahora te voy a copiar la pregunta ya que empezamos a hablar de la manera en la que tú escuchas música con la que siempre ahora estoy a copiar. ¿Cómo fueron tus inicios en la música? O sea, ¿con qué música fuiste de pequeño creciendo? ¿Qué te ponían tus padres, por ejemplo? ¿Qué música llegabas a escuchar? Sí, muy fácil. En mi casa se escuchaban muchísimos Beatles, lo cual estoy súper agradecido. Bastante jazz. Y algún cantautor español tipo Sabina, tipo Serrat, gente de este calibre. Porque era la música que escuchaba mi padre. Ah, y Juan Luis Guerra. Escuchaba mucho Juan Luis Guerra y me encantaba, tío. Me encantaba. Me sigue encantando Juan Luis Guerra, de hecho. Y con eso crecí. Y de hecho, durante muchos años, por ejemplo, los Beatles era prácticamente lo único que escuchaba cuando era pequeñito. Me flipaban los Beatles. Hasta el punto en que ahora no los escucho más porque es que no puedo escuchar nada que no haya escuchado antes. Pero de vez en cuando vuelvo a ellos y me sigo asombrando. Pero sí, sí, mayoritariamente te diría que eso. Luego ya, evidentemente, cuando uno se hace más adolescente, empieza a escuchar ya música más de la época. Ya buscando un poquito. Recuerdo que el primer CD que me regalaron fue de las Spice Girls. O sea, increíble. Y de los Backstreet Boys, porque era de mi época. Yo soy del 85. Y claro, yo debía tener 12 años, 11, 12 años y me regalaron estos CDs. Pero bueno, luego, siempre he sido muy, creo, vaya, que he sido muy abierto de mente musicalmente. Y he escuchado absolutamente de todo. De todo. Y he escuchado cosas que las he escuchado lo suficiente como para saber que no me gustan y no las he escuchado más. Pero las he escuchado. Sí, de hecho, el Chombo, no sé si lo oícas. Es un jefe absoluto, el Chombo. El Chombo dice que lo primordial que necesitas para ser productor es escuchar música. Totalmente. Totalmente. Es lo más importante de todo. Sí, sí. Como más música escuches, mejor productor serás, sin lugar a dudas. ¿Tú crees que gracias a todo lo que hayas hecho tienes la capacidad de hacer esto ahora? Sí, 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 por supuesto. Por supuesto. Y sigo aprendiendo todos los días porque sigue habiendo gente muy buena haciendo cosas de producción muy interesantes y sigue pasando. Entonces, yo ahora mismo estoy produciendo una canción que tenemos dos o tres referencias muy claras. Y hoy, precisamente, he estado durante mucho tiempo arreglando un poquito la casa, escuchándome esas dos o tres canciones para coger conceptos nuevos para introducir a esta producción que estoy haciendo. Entonces, siempre estoy tratando de no estancarme. Precisamente por eso me molesta un poco que en el vídeo de Saoco, volviendo a ese vídeo, haya gente que me dice que me actualice. Y es como, no, no, perdona. O sea, yo escucho muchísima música urbana, muchísimo reggaetón, mucha música actual. Y precisamente porque escucho todo eso es por lo que no me gusta este tema concretamente. Es decir, no soy un señor de 60 años que solamente escucha The Eagles y The Carpenters, ¿sabes? O tampoco un rockero, ¿no? Claro, claro. O sea, yo me considero bastante actualizado. Y, de hecho, estoy produciendo música para gente que tiene 15 años menos que yo. Por lo tanto... Es que tienes que hacerlo, ¿estás de acuerdo? Claro, obvio. O sea, si no te vas a morir. Obvio, obvio, obvio. Pero sí que es curioso que la gente tenga ese recurso de, ah, solo porque te ves de cierta edad ya eres una persona que cierra, cierra todo. Que me imagino que también tú conoces gente de tu edad que también es parte de la música, que tiene esa puerta cerrada hacia cierto género o cierto estilo. Muchísima, muchísima. Pero también hay mucha que la tiene muy abierta. Sin ir más lejos, cuando hice la entrevista con Tuiti González, que la hice para mi canal de YouTube. Tuiti es un hombre que debe tener, bueno, a ver, no me quiero meter en un jardín, pero yo creo que debe tener más de 50. Debe estar entre los 50 y los 60, seguro. Y está el día de todo. O sea, me manda whatsapps con música nueva, tío, que descubre. Me dice, George, escucha esto. Y está el día de la música urbana como el que más. Sí que es verdad que lo suyo es un caso muy concreto y muy especial, porque al final él es un productor reconocidísimo, con un bagaje tremendo. Y siempre ha tenido esa abertura de mente. Pero es guay, ¿sabes? Es guay que sin dejar de escuchar la música que se hacía antes, porque hay cosas muy interesantes, también se hacen cosas interesantes hoy. Y la gente que ya está como, no, no, la música de hoy en día es una mierda. Te estás perdiendo una cantidad de cosas interesantes de la leche. O sea, ¿tú crees que como músico el cerrarte esa oportunidad de escuchar nuevas cosas te afecta? Yo creo que como músico el cerrarte, punto, te afecta. Cerrarte a cualquier cosa. Es decir, por ejemplo, yo no soy muy fan del metal en general, pero hay bandas y álbumes de metal que me he escuchado que me han flipado. ¿Te diría que el metal es mi estilo favorito? No, pero eso no quita que haya cosas súper interesantes que incluso a mí a día de hoy pueda escucharlas y pueda decir, hostia, qué interesante, me voy a apuntar esto porque igual algún día lo uso. Entonces, decir ya de entrada no, o por ejemplo, yo tengo muchos colegas músicos, no, no, el reggaetón es una mierda. A ver, párate ahí. Es decir, el reggaetón tiene muy mala prensa, tiene muy mala fama y hay muchas cosas que a mí personalmente no me gustan, pero también hay otras que me parecen la bomba. Entonces, cerrarse a no querer escucharlo porque el reggaetón es una mierda es no mirar más allá de metro y medio de tu persona. Sí, es como este europeísmo de la doctrina musical que lo platicaba con el director de orquesta de aquí en mi ciudad, que tenemos que quitarnos esa barrera de que algo por no tener un fundamento detrás musicalmente complejo, pues no es menos calidad. O sea, que cada cultura tiene su propia esencia y cada cultura, o sea, cada esencia de la cultura es completamente única y bella y hay que saber apreciar de todos modos. O sea, él me decía, a mí me gusta escuchar pues a Baja, Mozart, a todos estos, pero también me escucha escuchar corridos, o sea, hay corridos bonitos. Claro. Hay música de banda que me gusta escuchar, porque al final de cuentas son historias contadas a través de un medio que te hacen sentirte representado o como mínimo perder la noción del tiempo. Y que yo creo que es lo más, ¿sabes? Lo más jugoso de una obra de arte, que te haga perder la noción del tiempo completamente. Totalmente de acuerdo contigo. Nada que añadir. ¿Cuál es la canción o el disco o el artista que más te haya hecho sentirte así? O sea, que hayas tenido que repetir canción, discografía tanto que digas, no me canso o no me cansé durante un año, durante seis meses de escucharte en bucle o algo. Uno de los álbumes que más he escuchado, en plan a saco, es el Continuum de John Mayer. Es un álbum que en su momento me marcó mucho, por sonido, por el sonido de guitarra, la composición de los temas. Y te diría que es de los álbumes que más en bucle me he escuchado con mucha diferencia, en su momento. Pero luego, yo qué sé, el Kind of Blue de Miles Davis es un álbum que tengo muy escuchado también. El Future Nostalgia de Dua Lipa lo he escuchado muchísimo. Cosas menos mainstream, como por ejemplo la música de Tom Mish, Jordan Raquel. Hay muchos álbumes que me he escuchado muy en bucle. Pero el primero que yo recuerdo así a lo bestia, aparte de los Beatles que obviamente... Que te haya hecho vibrar así, que digas tú, bueno, no puedo dejar de escucharlo, necesito seguir escuchando esto. Mira, para que entiendas el ejemplo. John Mayer durante cinco o seis años ha sido el artista que me salía al final del año en Spotify como diciendo el artista que más has escuchado. Por lo tanto, claramente es él. Y es un tío que hoy en día escucho menos, porque lo último que ha hecho me gusta, pero no me hace vibrar tanto como lo anterior. Pero yo creo que tengo mucha influencia en mi manera de tocar la guitarra, en mi manera de entender los temas y la composición de los temas con él. Grita John Mayer. Sí, sí, totalmente. ¿Y cuál es algún artista o alguna banda que sea lo contrario? Es decir, que tú veas que tiene un impacto, que tú veas que gente que sabe de música tiene influencias de él, pero que a ti te haya faltado descubrirle la esencia. Te podría dar el ejemplo de que a mí, por ejemplo, David Bowie, sigo sin poder comprender todo lo que es musicalmente hablando. Como figura pop, es una obra maestra, porque visualmente ya es catchy, ¿sabes? Pero musicalmente no he encontrado todavía lo que hace que la gente, ¿sabes? Tenga esa conexión con. No sé si tú tengas alguno así referente o podrás moverlo hacia otra estancia. Pues mira, que sea así muy Vox Populi, un artista que incluso he llegado a ver en directo y a pesar de que le reconozco el mérito, no conecto tanto, es Bruce Springsteen, The Boss, por ejemplo. Ok. Es un artista que además tiene una relación muy especial con Barcelona y hace conciertos aquí muy multitudinarios y entonces yo fui a verlo y se me hizo largo el concierto. Entendiendo que es muy bueno, que ha sido muy innovador en su momento y que en directo es un animal de escenario, pero con su música pues no comulgo tanto y no pasa nada. Y seguro que hay muchos más, ¿eh? Hay muchos más artistas que son muy mainstream y muy reconocidos que probablemente a mí pues no conecte tanto, pero es que no pasa nada. Yo creo que es maravilloso que eso suceda. Si nos gustase todo perdería la gracia cuando encontramos un álbum y decimos, hostias, ¿qué es esto? Ajá. O sea que yo creo que está bien que así sea. Tiene que ver sal y pimiento también, ¿no? Totalmente. ¿Pero qué me dirías de David Bowie, por ejemplo? O sea, ahorita que te acabo de decir que conmigo no ha hecho esa conexión, ¿qué me recomendarías escuchar para poder entender el trasfondo o no te has empapado tanto de la figura? No me he empapado tanto de David Bowie. Es decir, no me he empapado de su discografía. Sí he escuchado varios temas y he tenido que analizarlos y que tocarlos en directo. Y entendiendo tu punto de vista, porque yo tampoco me puedo considerar fan de David Bowie, no estaría en mi top 10 de artistas de la historia, a pesar de saber lo icónico que es, yo creo que hay que entender a Bowie en la época en la que salió y lo que hizo cuando salió. Porque fue mega rompedor desde un punto de vista estético, desde un punto de vista de letras, incluso a nivel de instrumentación también. Entonces, si metes todo esto en una coctelera, yo creo que realmente merece una escucha tranquila de probablemente, no sé, Space Oddity, que es probablemente el álbum más bestia que tiene, el más reconocido. Es un viaje bastante guapo ese álbum. O sea, yo te recomiendo. Yo soy muy de escuchar álbumes, no tanto ahora porque no se hacen tantos, pero yo soy muy de cogerme mis... Yo tengo unos auriculares en concreto, tengo mil millones de auriculares de todos los tipos en mi casa, pero tengo unos en concreto que son muy buenos para escuchar música, ify, y no pensar en mezclar o en masterizar, sino escuchar música. Y a veces me pongo eso, me pongo incienso, me apalanco en el sofá y simplemente escucho el álbum dejándome llegar. Y eso es muy guay. Entonces, el Space Oddity es un buen álbum para hacer eso. ¿No te cuesta separar tu lado analítico de cuando estás escuchando música? ¿O crees que en realidad las cosas que sí te mueven trascienden eso? El tema es que yo cuando escucho música así, se me va la mente. Entonces, hay momentos en que estoy escuchando la música, pero si escucho música en plan concentrado, no puedo no analizar. Pero muchas veces me pongo el álbum y simplemente me dejo llevar por sensaciones, pienso otras cosas, y la música está ahí, forma parte de ese momento, pero ahí sí que puedo desconectar un poco. Un poco. Ok. Te digo porque yo, o sea, te dije al principio que tenía dos años ya con un vocal coach. Sí. Yo cuando escucho a alguien cantar en vivo, estoy como que, ok, aquí está haciendo esto, esto, esto. Ya. Usted aquí está predominando esta parte de su, ¿sabes? Es la configuración vocal interna, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Entonces, sí me cuesta a veces dejar al lado crítico. Y muchas veces, fíjate que también me llama la atención esto porque yo soy de las personas que cuando van a ver algo en vivo están completamente quietos, completamente callados, simplemente atentos. Ya. Y muchas veces siento que la gente me juzga por estar haciendo eso, pues, por no estar sintonizando o viviéndolo igual que ellos que están, pues, no sé, a lo mejor... Bailando. No analizándolo de la manera que sea. Sí, 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 haciendo cualquier cosa. No sé si te pasa eso a ti, en plan, que vayas a un concierto y no congenies con lo que está pasando alrededor tuyo, pero tú estés completamente hipnotizado por lo que está sucediendo en el escenario o cómo lo has vivido en ese sentido. Y creo que eso que tú comentas me pasaba más antes. Ahora no. Es decir, con los años he sabido diferenciar la parte analítica de la música, sobre todo en concierto, con disfrutar del momento. Entonces, cuando estoy en un concierto, obviamente sí que lo disfruto y que pienso en, jo, vaya solo de guitarra o que bien suena el bajo, pero no estoy súper metido analíticamente mirando todo lo que sucede y me dejo llevar. Porque creo que un concierto, a diferencia de escuchar un disco, tiene un punto de experiencia que hay que vivirlo. Porque si no, lo mejor que puedes hacer para escuchar y analizar bien un álbum o un directo, hoy en día con la calidad de audio y de vídeo que hay, lo mejor que puedes hacer es buscar un concierto grabado en YouTube y ahí puedes verlo de la mejor manera posible con cámaras cercanas y el audio también puede ser el mejor, mucho mejor que en un concierto, obviamente. Entonces, ahí yo creo que es más experiencial que puramente de escucha. Analítico. Sí. Pero igual, o sea, a lo mejor es mi manera de apreciar las cosas, no tanto de que esté analizando, sino de que me pierdo, me pierdo, pero estoy completamente anonadado. Es totalmente lícito. Es totalmente lícito y yo, por ejemplo, he sido como tú y no te juzgaría jamás por que lo hicieses. Pero yo con los años he ido dejando un poquito ese lado y he ido, no sé, disfrutándolo de otra manera, más desde sensaciones. Ok. Pero o sea, ¿tú sentías que era un problema o simplemente se fue? No, no, ha sido un proceso natural. Ha sido un proceso natural de empezar a mover un pie y acabar dándolo todo, ¿sabes? O sea, sin pensarlo. Pero está hablando de festivales. O tú eres de las personas que, inclusive en los festivales, eres de los que quieres estar literalmente enfrente de la banda o del escenario, no sé. ¿Sabes qué pasa? Yo tengo un problema y es que como siempre he tocado mucho, he hecho muchos conciertos, he podido ver muchos menos de los que me hubiese gustado. Ok. ¿Vale? Entonces sí que he visto artistas en directo, pero he visto muchísimos menos de los que podría si mi profesión hubiese sido otra. Entonces, normalmente casi siempre, casi todos los fines de semana, cuando venía uno u otro artista que me podía gustar, yo tenía concierto también. Ok. Entonces, no he visto a gente, no he ido a muchos festivales y cuando he ido a festivales he ido a pasármelo bien con mis amigos y ya está. Y claro que disfruto y claro que luego valoro y digo, hostia, que bien suena o que mal suena. Pero intento separar un poquito lo que es la música en directo, más experiencial, de lo que es la música analítica que es lo que tengo aquí metido todo el rato. Sí, 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 tiene mucho sentido. Te comento esto porque a mí me tocó ir a ver a Bruno Mars cuando hizo la gira de 24K. Y me tocó ir a verlo a Foro Sol y yo lo veía así. O sea, una minusculidad a lo lejísimos. Y yo sentí que no lo disfruté, pues. A lo mejor porque también iba con familiares y no era lo mismo que estar con amigos o así. Sí. Un poco más relajado, un poco más libre. Pero no sé, a mí se me hace que el sacrificio de, ok, voy a invertir el dinero en esto porque es ir a la sociedad de México, es comprar el boleto, es el tiempo añadido. Claro. No lo valió para la experiencia que yo la que quería era ver a Bruno Mars. O sea, yo o veía la pantalla o veía una minusculidad, sí. Pero eso es lo que ha pasado con los años con el tema de los conciertos en grandes harinas, ¿no? O sea, que al final, por mucho que intenten hacerlo lo más espectacular posible, si tú tienes unas entradas arriba del todo. Yo personalmente, por ejemplo, los conciertos de estadio, si estoy tan lejos, no voy. Prefiero no ir. O sea, en tu caso, que me dices que lo veías así. Ajá, no tenía mucho sentido para mí, pero sé que hay gente que literalmente está esperando al que sea para poder estar o sentir que está presente ahí con la persona, aunque esté a 500 millas. No es mi caso. O sea, yo tampoco podría, la verdad. Pero bueno, ya hablando más acerca de tu vida. Te voy a, o sea, tendré como... Un deadline. Sí, en plan, mira, aquí son las 8.32, a menos 20, o sea, 10 minutillos más y me tengo que ir, tío. Sí, 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 perfecto. Tengo una cenita. Cerramos, cerramos con eso. Vale, genial. Porque yo creo que el valor del productor se está incrementando ahora. O sea, ahora es más reconocida la labor del productor. Yo la primera vez que empecé a escuchar acerca de los productores en sí, porque uno veía al artista y todo esto, fue con Quincy Jones y con el que le decían el quinto Beatle, que es George Martin. George Martin, sí, sí. Sí. Tú cómo vas, o sea, dentro de qué porcentaje de la obra final crees que tenga que ver con el productor. Porque yo tengo los discos de las maquetas de las canciones de los Beatles, y a veces me sorprende la diferencia que hay de la versión final de la canción y de la maqueta. Y yo siento que ese es un papel estrictamente del productor o de alguien que esté orientando, que pues me imagino que es la misma persona. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Yo estoy de acuerdo contigo en que la figura del productor ha ganado notoriedad en los últimos años y me parece muy guay que sea así y no porque yo lo sea, sino porque creo que hay que darle el valor que tiene a un productor. También creo que antes, por ejemplo, en el caso de los Beatles, sí que es cierto que George Martin aportaba muchísimo, pero ellos eran muy buenos. Y la mayoría de ideas a nivel de composición, que es lo más complicado, eran suyas. En cambio, hoy en día estamos en un paradigma en que muchas veces el productor es casi el encargado de todo lo que no sea componer y cantar. Yo me encuentro, porque yo estoy trabajando con muchos artistas, que no son capaces de tocar ningún instrumento, por ejemplo, o que no son capaces casi ni de componer nada que no sea lanzarte cuatro melodías. Entonces, al final, el papel del productor yo creo que ha ganado notoriedad por eso. No, porque es que la importancia de un productor hoy en día es súper importante. Se ha vuelto dependencia, ¿no? Absolutamente, absolutamente. O sea, no es como antes que había... A ver, por ejemplo, en el mundo de las bandas siempre ha sido diferente, porque al final si tú tienes una banda de cuatro miembros, ya buscas el sonido en el local de ensayo, ¿no? Y un productor luego vendrá y evidentemente aportará y retocará cuatro cosas, pero la esencia ya la tenemos en la banda. Pero con los artistas, que hoy en día estamos en un momento mucho más de artistas que de bandas, ¿vale? Eso es así. O sea, la gente no... Hay mil excepciones, ¿eh? Pero hay mucha gente que no es capaz de aportar mucho en lo que no sea cantar y tener la imagen y tener todo eso. Entonces, el productor tiene mucha importancia. Y yo creo que hay que darle la importancia que tiene, también en cuanto a derechos de autor y en cuanto a derechos de todo, porque está aportando muchísimo al resultado final. Pues bueno, ya para cerrar, una pieza de contenido que recomiendes a la audiencia. La que tú quieras. Pues, musical, visual, lo que te apetezca. Vale, a ver. Pues mira, hay un concierto, hay una banda americana que se llama Bon Iver. No sé si los conoces. No. Vale, pues hay una banda americana que se llama Bon Iver, que es muy guay. Y tienen un concierto, un NPR en directo en una radio, que para mí personalmente, como has dicho audiovisual, para mí personalmente es el concierto que yo he escuchado en mi vida con mejor calidad de audio. O sea, es una locura cómo suena eso. Es una locura a nivel visual y es una locura a nivel emocional. Es decir, es un álbum para ponerse unos buenos auriculares, ponerse delante de la tele y disfrutar. Creo que es una hora de concierto y es un viaje tremendo. A mí me flipa ese concierto. Así que si tuviese que recomendar algo, pues recomendaría eso. Muy bien, pues ahí lo pueden checar. Este fue el podcast que ya existe. ¿O no? ¿O no? ¿Dónde te podemos seguir? Me podéis seguir en mi canal de YouTube, George5. También en mi Instagram, que es IamGeorge5. ¿Qué más tengo? Tengo Twitch, tengo Patreon. Facebook, Metroflog. Tengo TikTok y ya está. Y ya está. Eso es básicamente. Pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho este contenido. Y ya saben qué hacer. Bye. Y listo. Perfecto.